Música Brindo porque nuestra vida no es como uno de tus guiones O sea, no es perfecta No, porque lo es En el cine no existe una vida como la nuestra, sin problemas Tendría que haber peligro, algo que la amenace, un villano Perdón por la invasión, necesitamos ayuda No tenemos No le muestres desesperación, son capaces de cobrarte Mara Ordaz? No lo puedo creer Si mi madre viera esto, se muere de nuevo Ay, dale mis gracias Se tiene que cuidar Voy a vender la casa, vos y yo, Pedro, solos Como debería haber sido siempre Son retorcidos, bizarros, perversos Para ganar, hay que mirar al rival Por eso a mí me gusta jugar con mala gente Es gente como una S色án cont��cia me Tendría que invadcare de nuevo Música Gracias por ver el video.